Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video informativo sobre el nuevo paquete de Vibre Card de One Piece enfocados en Egghead. Este será un paquete centrado en los Mugiwara y ciertos personajes relacionados a ellos. Hay información muy interesante en todo esto. Vibre Card, Diego el Ribboni y la Glotona. Fruta del Diablo, Toshito Shinomi, fruta de la edad. Tipo de Haki, Haki de armadura. Afiliaciones, peor generación y antigua reina del reino de Sorbet. Edad 12 años. Comida favorita, pizza margarita. Comida que no le gusta, las zanahorias. Aficiones, comer y jugar Jenga. Animal que la representa, el ciervo. Recompensa 320 millones. Bonnie salió al mar en busca de su padre, llevando el destino a cuestas. La joven llamada La Glotona. La edad real de Bonnie cuando salió al mar era de 9 años. Su edad actualmente es de 12 años. Vibre Card, Sabo el Emperador de las Llamas. Miembro del Ejército Revolucionario, jefe de personal. Cumpleaños el 20 de marzo. Edad 22 años. Altura 1 metro con 87 centímetros. Fruta del Diablo, Mera Mera no Mi. Fruta del Fuego. Tipo de Haki, Haki de armadura y observación. Afiliación, antiguo noble. Actual miembro de los revolucionarios. Barco afiliado, Wind Grandma. Comida favorita, ramen. Comida no favorita, trufa. Lugar de origen, It's Blue, Reino de Goa. Recompensa desconocida. Ojo con algo, la recompensa de Sabo era de 602 millones. El que ahora parezca como desconocida puede ser una señal que ha recibido una super recompensa que está próxima a revelarse en el manga. Las llamas de la revolución arden siempre intensamente. El Emperador de las Llamas que sacudió el mundo. Una vida rodeada de los que llevan la Di, Luffy y Ace, con la incorporación de Dragon y ahora se ha encontrado con el Rey Cobra. ¿Es este accidentado destino una coincidencia? ¿O tal vez? Aquí ya nos dejan en suspenso el destino de Sabo. Vibrecart. Luffy Quinta Marcha. Cumpleaños 5 de Mayo. Edad 19 años. Altura 1 metro con 74 centímetros. Tipos de Haki. Haki de armadura observación y del Rey. Afiliaciones. Clan D. Peor generación y 4 emperadores. Recompensa 3 mil millones. Bizarro. El ritmo y las risas resonantes. El guerrero de la liberación que ilumina el amanecer. Los tambores de la liberación. El latido único cuando se activa la quinta marcha es la música de un banquete con la que Luffy está extrañamente familiarizado. Vibrecart. Luffy normal. Fruta del diablo. Gomu Gomu no mi. Entre paréntesis. Hito Hito no mi mitológica modelonica. Frecuencia de baño. Una vez a la semana. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 mugiwara es el noveno. Comida favorita de Wano. Oden. Si la tripulación de los mugiwara fuese una familia, él sería el cuarto hijo. Vibrecart. Zoro el cazador de piratas. Miembro de los mugiwara. Combatiente. Edad 21 años. Cumpleaños 11 de Noviembre. Altura 1 metro con 81 centímetros. Afiliaciones. Peor generación. Tipos de Haki. Haki de armadura y observación. Frecuencia de baño. Una vez a la semana. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 mugiwara es el segundo. Comida favorita de Wano. Sushi. Recompensa. 1111 millones. Si la tripulación de los mugiwara fuese una familia, él sería el primer hijo. El hijo mayor. El número 2 de la tripulación Junko de los mugiwara se abre camino para convertirse en el rey del infierno con el estilo de las tres espadas. Luffy, preocupado por la seguridad de Vivi, alienta a todos sus nakamas para ir a por ella, pero Zoro les detiene tomando su rol para sustituir la carencia de rigor del capitán. Aptitudes para poseer Haki del Rey. Durante la batalla en Onigashima, Zoro fue capaz de imbuir sus katanas con un extraño destello oscuro. ¿Será caso que llegará el momento en que sea capaz de usar el Haki del Rey? Obviamente Zoro sí es usuario de Haki del Rey y además no se cansan de posicionarlo como el segundo al mando. Vibre Kart. Nami la gata ladrona. Cumpleaños 3 de julio. Edad 20 años. Altura 1 metro con 70 centímetros. Estadísticas vitales. Busto 98 centímetros. Copa J. Cintura 58. Cadera 88. Frecuencia de baño todos los días. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es la tercera. Comida favorita de Wano o Shiruko. Recompensa 360 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, sería la primera hija. La hija mayor. Vibre Kart. Dios Usop. Cumpleaños 1 de abril. Edad 19 años. Altura 1 metro con 76. Tipo de Haki. Haki de observación. Frecuencia de baño una vez cada tres días. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el octavo. Comida favorita de Wano. Caballa cocida en miso. Recompensa 500 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, él sería el tercer hijo. Vibre Kart. Sanji pierna negra. Cumpleaños 2 de marzo. Edad 21 años. Altura 1 metro con 80. Tipos de Haki. Haki de armadura y observación. Frecuencia de baño. Todos los días. Afiliaciones. Anteriormente familia Vinsmog. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el quinto. Comida favorita de Wano. Chawanmushi. Sabroso flan de huevo al vapor con pollo. Zetas, etc. Recompensa 1032 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, sería el segundo hijo. Delincuente. Sanji confía tanto en Zoro sabiendo que de la tripulación sería el único que no dudaría en detenerlo si se llega a salir de control para proteger la vida de sus demás nakamas. Vibre Kart. Tony Tony Chopper. Amante del algodón de azúcar. Cumpleaños 24 de diciembre. Edad 17 años. Altura 90 centímetros. Forma híbrida. Fruta del diablo. Jito jito no mi. Fruta del humano. Frecuencia de baño. Una vez cada tres días. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el décimo. Comida favorita de Wano. Daifuku de fresa. Recompensa a mil berries. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, él sería el hijo menor. Vibre Kart. Nico Robin. La niña demonio. Cumpleaños 6 de febrero. Edad 30 años. Altura 1 metro con 88. Estadísticas vitales. Busto 100 centímetros. Copa jota. Cintura 60. Cadera 90. Fruta del diablo. Hana Hana no mi. Fruta de la flor. Frecuencia de baño. Todos los días. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es la sexta. Comida favorita de Wano. Soba. Recompensa 930 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, ella sería la madre. Vibre Kart. Cyborg Frankie. Cumpleaños 9 de marzo. Edad 36 años. Altura 2 metros con 40. Frecuencia de baño. Una vez cada tres días. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el cuarto. Comida favorita de Wano. Tempura Donburi. Recompensa 394 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, él hubiese sido antes el padre. Pero como Jinbe se unió a la tripulación, ahora sería la abuela pervertida. Vibre Kart. Brook Soul King. Cumpleaños 3 de abril. Edad 90 años. Altura 2 metros con 77. Fruta del diablo. Yomi Yomi no Mi. Fruta de revivir. Frecuencia de baño. Una vez a la semana. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el séptimo. Comida favorita de Wano. Mitarashi Dango. Recompensa 383 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, él sería el abuelo. Vibre Kart. Jinbe el caballero de mar. Cumpleaños 2 de abril. Edad 46 años. Altura 3 metros con 1. Tipo de Haki. Haki de armadura y observación. Afiliaciones. Yojin Tiburón Ballena. Antiguo capital de los Piratas Sol. Antigua Shichibukai. Frecuencia de baño. Nada todos los días en el mar. Además, solo se ducha. Tolerancia al alcohol. Entre los 10 Mugiwara es el primero. Comida favorita de Wano. Ochatsuke. Arroz con té vertido encima. Recompensa 1.100 millones. Si la tripulación de los Mugiwara fuese una familia, él sería el padre. Bien, Nakamas. El próximo paquete de Vibre Kart contará con la información de Shang Tsimomo adulto. Además, por fin se nos hablará de ese misterioso personaje del manga. Ojito que dudo mucho que las Vibre Kart tengan la primicia, por lo que ese personaje misterioso estaría próximo a aparecer en la historia. Así que cuando ya salga el próximo paquete de Vibre Kart, ese personaje ya habrá aparecido en el manga. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.